Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, soy Luis Alfonso. En este vídeo te voy a mostrar cómo personalizar Gmail con las opciones de configuración avanzada. Si deseas ver la configuración avanzada, primero haz clic en configuración. Luego, selecciona configuración en el menú emergente. A continuación, haz clic en avanzada. Si deseas ver la siguiente conversación en lugar de recibidos, cada vez que se borra, archiva o se silencia una conversación, activa avance automático. Si sueles tener que escribirles los mismos correos electrónicos a varias personas, activa respuestas estándares y ahorrarás muchísimo tiempo. Puedes guardar tus mensajes de correo electrónico como plantillas y volver a usarlo rápidamente cuando sea necesario. Utiliza combinaciones de teclas personalizadas con el fin de crear combinaciones de teclas propias que coincidan con tu flujo de trabajo. Agrega más listas de conversaciones de correo electrónico a recibidos por medio de varias carpetas de recibidos. Usa el panel de vista previa para ver el contenido de tus correos junto a la lista de mensajes. Si activas la opción chat lateral derecho, tu ventana de Hangouts se moverá a la derecha de la pantalla, algo que suele ser muy práctico porque mantenerlo en la izquierda se te juntará con todas las pestañas que normalmente te aparecen de esta forma. Liberas el espacio de la izquierda y pasas el chat al lateral derecho. Puedes activar la opción icono de mensaje no leído a fin de agregar una alerta al logotipo de Gmail que se encuentra en el encabezado de la pestaña. Cuando lo hagas aparecerá un número que te indicará la cantidad de mensajes no leídos que tienes en la carpeta de recibidos. Si cambias estos parámetros de configuración asegúrate, como siempre, de hacer clic en guardar cambios en la parte inferior de la ventana. ¡Enhorabuena! Ya sabes cómo configurar Gmail para sacarle un mejor partido al uso de tu correo electrónico. Si te ha gustado el vídeo dale al like. Para suscribirte, ya sabes, toca la campana. De esta manera podrás estar al día de todos los vídeos que iremos publicando. Gracias por tu atención. Suscríbete. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo. Hasta pronto. ¡Gracias!